¡Vamos! 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 ¡Sigue la! ¡Viste el doble! ¡Vamos! ¡Abre, abre! ¡Vamos, veamos! ¡Ya se mueve, se mueve! ¡Círalo! ¡Quíralo abajo! Pónsele, pónsele. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. No creo, no creo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ponle, ponle. Pónsele. Llega. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Dos y dos zapatos. Dos y dos zapatos. Dos y dos zapatos. Otro viejito, ahora dale. La última, una por mi, traigo. A la curva, güey. A la curva. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!